Bienvenido a Jamaica El exótico por el mundo Acompáñenme a esta maravillosa historia Bienvenido a Jamaica Traficando exóticos Hey Jamaica, get ready for this Esto está o bopi, lanza y jossi Se ve igualitico el pueblo mío esto por aquí Tito de sabor Bueno, hasta las panas son igualiticas que hay I don't know what it says I don't know what it says I don't know, I don't know, ¿qué dice? No sé qué dice Sabroso Oye esto parece como San Andrés Papi nos quedaron debiendo el puente peatonal Peatonal Se fue Aquí vamos a comprar unos pancitos Aquí está Paty Aum, aum, rico ¿Qué es esos cigarrillos que la gente suele fumar? Oiga no hemos terminado ni de llegar Y ya la gente está pensando en party time Plink, plink, plink Vamos para el party Vamos para el party Tink, tink Dos, tres pasos Como sabroseta el hombre Aquí está la casa Tremendo rancho En alta En alta Buenos días Buenos días por la mañana, people Puro flow jamaiquino, tú sabes No me lo hice Quiero tragar un dejo Me traigo un dejo Vamos a traer un tomillo Y ahora voy a traer tomillo para acá Ese día había que salir temprano Pero yo ya hasta que no coma no voy Hablando con las habas, se diga ¡Hola! ¡Salud! Oye, ¿esotiqueano en Jamaica? Es Chocó, es en el noroeste Todo el mundo cuando uno dice que el colombiano está pendiente Aquí contando los billetes, llegando a la casa del Bob Visitando el museo Bob Marley, una leyenda Uno ve la historia de Marley y dice ¡Wow! El man era un monstruo Pero ya viéndolo aquí, viniendo a su casa y todo El man es una inspiración para toda la gente que crea música Para todos los compositores Bob Marley era la pampara prendida Aquí el paisano echando su cuento Ingrid, espanico, espanico, cool Unos son pesos, unos son pesos Unos son pesos, de ahí si hablo clarito Hablo clarito, nos bebo, nos bebo Estamos en la casa del tío Debo Una de las cosas que hay que hacer en Jamaica cuando uno viene es vacilar buen danzo Eso ya lo hemos hecho Vimos al museo del Bob Y nos recomendaron venir a comer helados aquí a la casa de Devon El Devon House Esta casa es reconocida porque el propietario fue el primer negro, el primer afro En hacerse billonario aquí en la isla de Jamaica Vamos a hablar claro mío, no hablo con la boca llena mío Vamos a comerlo acá en la casa del tío Debo, papi Es distinto, sabe chabrocho, sabe chabrocho, chabrocho Oye Lo, aquí llegando a la casa Oye esta gente metiéndole a la arrozente Esta gente quería comer comida chocuana Porque acá no han servido estos días Casi pura comida típica de acá El arroz con huevo No miren la técnica Por favor no es A mi me encanta. Ahorita por ahí mismo. Yo le le. Exótico para el mundo. Ay le enseño. Exótico para el mundo. Yatusá. Yatusá papi en Jamaica. Ay el hombre iba a soñaba ya bailando. Oye esta tierra es mágica. Yo que soy fanático de la música reggae, la música danza. Estoy feliz aquí gozándolo. Yatusá con Yatusoku. En inglés. Banano con mani. Paisano como hueve. Oye la chancla hay de la de Jesus. Yo digo malpúcalo. Tron aquí pensativo. Saca ena. No te vistas que no vas. Chokitán, chokitán. Man, good man. We in front. Japan. Japan. Japan in the house. Japan in the house. Japan in the house. Anger comes your voice. Hey lactier. Angelina. Hey 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 hey. Do your party time to Japan papi. ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! ¡Ahí! ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¡Los prohibidos! Oiga, la gente aquí vibra cuando suena el reggae. Papi, este es el folclor de acá. ¡Oye, muchacha! Ok, la luna en el fondo, dice. ¡Oh, tirando los prohibidos, Totti! ¡Api! Esta es la chaqueta del Undertaker, papi. Seguimos, mi gente. El video que vinimos a grabar se llama, muchacha, es Josie featuring Tostado and Stoneboy de África. Y lo van a ver pronto. Gracias, Jamaica. Gracias por este cariño. Y seguimos dándole idea con estos vlogs. Hoy desde Jamaica, mañana, desde cualquier lugar del mundo. ¡Bra! ¡Kingston, Jamaica! ¡Bomba!